La AVT es una organización creada con el fin de erradicar variantes y anomalías temporales que podrían causar el desequilibrio de la sagrada línea de tiempo. Pero ¿por qué limitarnos solo al universo Marvel? Estas son 7 variantes animadas que alteraron la sagrada línea del tiempo. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para no perderte más contenido animado. Un nuevo video cada semana. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Tienen alguna idea de cuántas reglas rompieron hoy? Les pregunto, ¿por qué no estaba con ustedes? Debieron ser muchas. Los primeros en llamar la atención de la AVT son nuestras variantes número 7. Los gemelos misterio, Deeper y Mabel. Cuando un agente incompetente de la AVT extravía su extraño Tempat, Deeper decidió utilizarlo para evitar arruinar su cita con Wendy. Pero estropeando el pasado, el presente y el futuro en su discusión con Mabel. Causando múltiples líneas temporales donde existen gente chocando los 5 en el siglo XIX, calculadoras contaminando desde hace 8 siglos y una línea temporal donde Mabel nunca obtuvo a Pato. Sin duda muchos crímenes en contra de la sagrada línea de tiempo. ¿Pero qué pasaría si esta vez la AVT capturara a los verdaderos infractores en vez de al pobre Blending? Siendo llevados ante el gran juez, el bebé del tiempo. Quien determina que Deeper y Mabel son necesarios para un gran evento de proporciones apocalípticas que tendría lugar más adelante. Por lo que son perdonados y devuelto a su línea temporal. Sin antes encargar a la Blending de podar estos eventos Nexus. Deeper y Mabel tuvieron suerte esta vez. Pero quizás no tengan tanta suerte cuando Blending se escape de la AVT e invoque el Globnard. Utilizando su deseo el tiempo para hacer el bien, pero nuevamente jugando un poco con la sagrada línea de tiempo. ¿Qué pensarán Miss Minutes sobre esto? Antes de concederle su deseo, díganos qué destino decidieron para el perdedor. ¡Oh no! ¡Sophie! ¡Mabel! Lo siento, es que me dejé llevar. ¿Sabes qué quiero de Navidad? Quiero que regrese mi amigo. Y también una bicicleta. Cuando se trata de viajes en el tiempo, ya sea por seriedad o diversión, nadie mejor que nuestra variante. Número 6, Stevie Griffin. Tras perder a Brian y ser reemplazado por alguien que no pudo llenar sus zapatos, el pequeño bebé buscaría la forma de traer de vuelta a su amigo, da igual si debe burlar a la tiránica AVT. Luego de quedarse sin su máquina y sin posibilidades de recuperarlo, intenta aceptar la situación y vivir sin su querido amigo Brian. Pero cuando llega la Navidad, Stevie se da cuenta lo mucho que lo extraña y quiere recuperarlo nuevamente. Después de encontrarse con él mismo en una tienda de juguetes, Stevie le roba a su versión del pasado la máquina del tiempo, yéndose lejos para poderla usar, pero sin contar con la intervención de la AVT, quienes por fin logran acorralarlo y llevárselo con ellos. Allí, Stevie será consciente de que se encuentra en una situación delicada, pero lograría escapar al confinamiento de los ridículos guardias y recuperar su máquina del tiempo, escondiéndose en eventos apocalípticos como el raro marjetón, para así evitar ser podado. A pesar de su gran esfuerzo, él sigue siendo una variante muy peligrosa, por lo que la AVT terminaría podando su línea temporal y posteriormente al pobre Stevie, dejándole unos últimos segundos para despedirse de su amigo y desearle una feliz Navidad. Pero esperen, ¿por qué no vimos esta parte? Debe ser porque así lo quisieron los guardianes del tiempo. La línea del tiempo donde moriste ya no existe. Feliz Navidad, Brian. Oye, ¿con quién hablas? Con un tipo maravilloso. Tal fin, sano y salvo, puedo continuar existiendo con tranquilidad. Desde un futuro cómico e hilarante, tenemos nuestra variante número 5, Philip J. Frye. Esta variante de Frye es muy peligrosa, porque está relacionada a múltiples eventos Nexus, empezando desde esa vez que, por un accidente con un microondas, termina mandando a toda su tripulación al año 1947. Hmm, ¿con un microondas? ¿Dónde he escuchado eso antes? Durante este viaje en el tiempo, Frye se convierte en su propio abuelo, al matar a su abuelo original y acostándose con su abuela. ¡Diabolos Frye! ¡Eso sí que es un evento Nexus! ¿Por qué la AVT no apareció para evitarlo? Pues simplemente Frye estaba destinado a ser su abuelo desde el principio. Así lo quiso el que permanece. Así es, Matt Grine. Frye estaba conectado a un gran evento Nexus que debería suceder, quedarse congelado por más de mil años. Pero Frye no se saldría con la suya tan fácilmente, pues luego descubrirá en su trasero un extraño código para viajar en el tiempo sin paradojas temporales, cual le permite a quien lo posee viajar en el tiempo sin ninguna paradoja, puesto que cada variante que crea está destinada a morir. Todo apunta a que la AVT está haciendo su trabajo tras bambalinas. Al final, Vendor interfiere tanto con el tiempo que causa un gran evento Nexus abriendo una gigante grieta en el espacio-tiempo. Todo esto se hubiera evitado si la AVT hubiera apudado el tatuaje Frye, pero todo pasó por una razón. Quizás evitar el levantamiento robótico del año 2012. Claro que es tu abuela, estúpido, pervertido, mira. Vuelve a la cama, querido. Así que, a pesar de las tentaciones, alterar el tiempo sería más tonto que productivo. Cualquiera que construya un aparato de reemplazo de objetos en el espacio-tiempo sería un verdadero tarado. ¡Tarado! 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 ¡El aparato de reemplazo de objetos en el espacio-tiempo está listo! Desde otro mundo y con sed de conquista, al puesto número 4 llega nuestra cuarta variante, Invasor Sim. Sim creó una máquina del tiempo para alterar el pasado de Deep y así deshacerse de él de una vez por todas. Pero cuando un pequeño cerdito de peluche atraviesa el portal, Sim descubre que puede hacerle bastante daño y continúa enviando cerdos para que hagan su pasado miserable. Sim sigue modificando la línea de tiempo con cada cerdito que envía, hasta que una versión súper mamadísima de Deep llega a cobrar venganza. En un último intento, Sim evita que su yo del pasado envíe más cerditos, reemplazando su cerebro con el de un cerdito. Las consecuencias del viaje en el tiempo. Entonces, si eso sucedió, ¿por qué Sim se encuentra bien al siguiente episodio? ¿De qué nos perdimos? Quizás Miss Minutes tenga la respuesta. Fácil, esa línea de tiempo ha sido podada. Sim creó un gran evento Nexus en su universo al enviar puros cerditos en el tiempo, creando así a Divernator. Pero su patílico destino no estaba escrito originalmente en la sagrada línea de tiempo, por lo que el ABT no tuvo más remedio que intervenir y podar este evento Nexus, así como lo ha hecho con tantos capítulos de los viejos cartoons. ¡Espera! Si destruyes a Divern del pasado, nunca será tu enemigo y no tendrías que enviar a un robot a destruirlo. Y entonces él sí sería tu enemigo y tendrías que enviar a un robot al pasado. Y ahora tenemos unas historias de terror del futuro. En el futuro habrá 500 canales de televisión. ¿En serio? Sin nada interesante que ver. Un uso irresponsable de sus deseos y unos dientes gigantescos viajan en el tiempo con nuestra variante número 3, Timmy Turner. Tras escapar de las responsabilidades hogareñas, Timmy destruye el trofeo de su padre, pensando que si viaja al pasado para que no lo obtenga, todo estaría resuelto. Sí, así no funcionan los viajes en el tiempo. El pequeño Timmy viajaría a los 70 conociendo a su padre de niño y haciendo todo lo posible para que él no ganase la carrera. Al regresar al presente, se encuentra con un futuro post-apocalíptico donde su padre es un dictador. Timmy cambió gravemente la sagrada línea de tiempo, por lo que el ABT debería apodarlo y restaurar la cronología original. Pero lo que no sabían es que Timmy logró escapar y así reparar su gran error al tomar el lugar de su padre en la carrera. La línea del tiempo fue restaurada y la ABT deja ir a Timmy con una advertencia. ¡Qué misericordioso eres, Mobius! Pero Timmy sigue obstinado y vuelve a viajar en el tiempo, esta vez llegando a un 15 de marzo para así evitar que sea el peor día de Crocker. Pero en un gran impulso de biotez, termina convirtiendo a un chico amable y carismático, compadrinos mágicos, en su amargado y triste maestro cazador de hadas. Al igual que Fry, Timmy estaba destinado a crear a Crocker, así lo quiso a la sagrada línea de tiempo. Por lo que la ABT llegó a un acuerdo con las variantes de Jorgen para que Timmy ya no pueda acceder a este fatídico 15 de marzo. No seas tan crédulo, McTourners. ¿Bailas? ¿Conmigo? ¡Excelente! El dolor, la pérdida y la falta de emociones humanas llega con la variante número 3, Dark Danny. Quizás la variante más peligrosa a la que se ha enfrentado la ABT. Lo siento, Sylvie. En una línea temporal alterna, Danny Phantom pierde a toda su familia y sus amigos en una gran explosión. Con un dolor insoportable, Danny recurre a un viejo rival, Vlad Plasmius, para que lo separe de su lado fantasma y de esta forma quitarle esas pesadas emociones humanas. Pero su lado fantasma termina fusionándose con el de Vlad, dando origen a Dark Phantom, la variante más peligrosa de Danny Phantom. Esta entidad se pasó 10 años causando caos y estrago en su línea temporal. Una fatídica era que nunca debió ocurrir. Pero la ABT no es capaz de podar a esta nueva versión de Danny, por lo que los guardianes del tiempo de esta dimensión recurren a Clockwork. No, no a ese Clockwork. Mejor dicho, Relog. Un fantasma del tiempo para que sí él logre podar a esta malvada variante. Relog crea un complicado plan que involucra al actual Danny para que él mismo decida cambiar su futuro. Luego de una intensa batalla y muchos viajes en el tiempo, Danny consigue encontrar la forma de tener a su versión malvada de una vez por todas, quizás haciendo un poquito de trampa. Pero eso sí, ni el final de los tiempos podrá contener a Dark Phantom. Él jura regresar. Tú manipulaste al chico, influenciaste su decisión. Hay una violación directa del protocolo de desplazamiento temporal. En otras palabras, ¡Hiciste trampa! ¡Qué llave! ¡Qué músculos! ¡Qué barba! ¡Qué cabeza! ¡Oye, oye! ¿Qué pasó? Con su mente brillante y su gran conocimiento, al puesto número uno llega la, o mejor dicho, las variantes de Dexter. En un futuro post-apocalíptico dominado por Cerebro, Dexter se reúne con sus tres variantes de él mismo para arrocar el malvado imperio de su peor archienemigo. Dexter se ve forzado a viajar en el tiempo luego de que su hermana se mete por accidente en su portal, encontrándose con una versión futura de él mismo y descubriendo que esta variante es un tímido y miedoso Dexter. Normalmente, la ABT no debería haberse involucrado de no ser por la presencia del pequeño Dexter, el cual deja el núcleo neurótico para que Cerebro lo robe y lo use para sus propios fines. Luego de encontrarse con su versión anciana para preguntarle cómo detener a Cerebro, los tres Dexter unen sus fuerzas para acabar con ese mal de una vez por todas. Pero son interrumpidos por la ABT, afirmando que ya han roto varias reglas en el tiempo y les piden que los acompañe. Ya en el juicio, los tres Dexter no están en una buena posición, siendo la presencia del Dexter joven con el Dexter adolescente lo que desencadenó todo este problema, por lo que el pequeño niño es podado en el acto, aunque sus otras versiones no están de acuerdo con esa decisión, resistiéndose y siendo podados de igual manera. Ya en el final de los tiempos, los tres se juntan y piensan en un plan siendo interrumpidos por unos robots, hasta que una figura adulta y musculosa lo salva, quien se presenta ante ellos como Dexter. Él afirma que en un día, unos hombres con armadura llegaron y lo atacaron con un aparato naranja, sobreviviendo en ese lugar desde hace varios años. El joven Dexter logra encontrar una versión podada de su laboratorio y allí construye un Ten-Pack para regresar a su tiempo y aún mejor, lo utilizan para vencer a Cerebro y su malvada tiranía. La ABT estaría sorprendida de ver cómo es que ellos lograron sobrevivir al ser podados, pero están listos para erradicarlos nuevamente. Aunque al consultar la sagrada línea de tiempo, se dan cuenta que todo transcurrió con normalidad, siendo el destino de los cuatro Dexter el de tener a Cerebro. ¿O tal vez no? Bueno, no era exactamente lo que esperaba, pero todo salió bien en el futuro. Un minuto, un minuto. Sigo aquí luchando contra los robots. Eso quiere decir que cuando regresé, regresé muy lejos, mucho antes de irme. Así que debí regresar sabiendo que estaba... ¡Ay, olvídenlo! Viajar en el tiempo lastima a mi cerebro. Y así fue como la ABT arregló la sagrada línea de tiempo de los cartoons. ¡Mate! Eso nunca pasó. Y ese fue el video de la semana. ¿Qué les pareció? ¿Qué personajes creen que también deberían ser podados por la ABT? ¡Comenten, comenten, comenten! Si te gustó este video, te invito a que le des un super like, compártelo por todas partes y suscríbete activando la campanita. Síganme en sensuales redes sociales, únete como miembro y nos veremos en una pronta ocasión. ¡Hasta la próxima!